Pues mi nombre es Gaby, yo soy conductora de camiones pesados a través de las carreteras aquí en los Estados Unidos y una de mis metas es poder lograr eventualmente salir de ese tipo de trabajo y tener una vida más personal. Cuando yo llegué aquí, pues llegué emocionada y a la vez nerviosa y a la vez con ese deseo de querer conocer a la gente y pues aprender. Creo que todas o todos traemos algo de equipaje en nuestras maletas, ¿verdad? Todos traemos algunas cicatrices y me tocó el corazón Alex Day el día de ayer con el ejercicio que hizo para poder sanar y sacar de adentro lo que a veces uno trae. Los temas estaban súper bien, la energía y la actitud positiva que tienen todos es tan emocionante que en verdad te lleva a otro nivel. Te ayuda a reflexionar y a poder empezar a vivir.